Música Perdón, te pido perdón, fue solo perdón, así me dijiste, te vas llevándote al sol, en hielo, calor, a todo mi dolor. Y aquí en mi corazón, me queda el sabor, el otro regreso. Y ahora que haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir, con quien disfrutar, el tiempo de amar, amar es morir. Y ahora que haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir, con quien disfrutar, el tiempo de amar, amar es morir. Amar sin tu piel, es como vender, es como vender, el alma y la vida. Y ahora que haré, con la libertad de ser y no ser, volar 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 y no ser. Y hoy te veo pa' el fin, buscando rincos a esta locura. Y ahora que haré, con la libertad de ser y no ser, volar y volar y no ser, volar y volar, poder elegir, con quien disfrutar, el tiempo de amar. Amar sin tu piel, amar es morir. Es como vender, 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 el alma y la vida.